Ok, quedamos muy mal con el psicólogo. Sí, sí, sí. Muy mal, es mi primo. Sí, sí. Alán, te mando un saludo, discúlpame, pero esta semana ya ves como muchas cosas. Pero la cita está. ¿Cómo has estado con los celos? ¿Cómo se la han llevado? Bien, ya. Pero yo no estoy diciendo, es que porque andaba malo, pues se puso malo, por eso no parte. No, pero antes del granito, ¿tú ya andabas con tus celos? Sí. Sí, sí, sí. ¿El grano después? Sí, sí, pero ya. ¿Ya están más o menos bien? Sí. Ok. Sí, ya más bien. ¿Pero por qué te da esa tuicina de los celos? Siempre he sido así, desde cuando estaba chiquita siempre he salado a mis hermanos. ¿Sí? Sí, a mis hermanos también los celos, les corría a las novias. Sí, sí, sí. Siempre he sido así. Oye, otra cosa que dicen, la gente dice, antes nosotros veíamos que Cristina andaba bien arregladita, y ahorita que tiene al jovenazo, no. A ver, ¿a qué se debe eso? No, no, no sé, yo, yo, no, no. Me enfodongo, pues. Como que... Pero es que también, antes vivías en casa, mija. Sí, pues antes vivías. Vivía con su hermana, o con su amiga, o con X. Sí. Entonces, pues había... Yo siempre llegaba a Cristina con... Oye, a propósito, hey, ¿no se quieren bañar? ¿Ya nos bañamos? Sí. Ah, ok, ok, ok. Bueno, pues ahorita que no hay nadie. Ah, no está bien. Ahí tengo otra ropa. Bueno. ¿Cómo no está la... La cachupichu. La cachupichu. Bueno, entonces, este, amigos, miren, ¿qué va a pasar? No sé. Lo que ustedes están viendo fue lo que pasó. Llegué yo con un perfume, unas flores, en taxi, se lo doy a Mónica, Mónica entra, se sienta y me los avienta, y que yo, y que yo, y que yo. No sé. La gente me dice, Gilbert, le meten cosas. Pues allá ella, y quien le haya metido cosas, me vale. Que allá la cuiden. Yo no la voy a andar lidiando. Que haga lo que le da su gana. Punto. Así es que, pues... Ah, y luego son nuevos. No me grabes a escondidas. O sea, nunca la grabo a escondidas. Nunca. Y ella sabe muy bien que hace videos. Yo sé que va a morir. Yo sé. Yo sé que va a venir, y perdóname, como siempre. Pero mira, te voy a decir una cosa. Le voy a dar donde más le duele. Que es en el codo. Con un... Con unas canecas. De esas que hacían así. Te acuerdo, tacas. Ayer estaba jugando con unas tacas. No, no, no. Pues pobrecita. Pobrecita, ni modo. Hay que haga lo que quiera, y que se vaya. Lo que pasa es que trae dinero. Que dice, ahorita vengo, voy a disfrutar el dinero. La, la, la. Pero pues bueno. No trae ganado. A mí lo que me da. Y yo ya, Tania, tú eres testigo. No mal. El medicamento. El medicamento. Ahí está. Todo le compré. Me gasté bastante dinero. Yo ya no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. No pone de su parte. No pone de su parte. Le vale M. Lo siento mucho. ¿Ok? No sé. No voy a hacer absolutamente nada más. Pero no se tomó nada más. ¿Sí? Sí, ayer. Totalmente. Ayer, porque el día de la... El día de... Fue al doctor. Como salió muy bien y todo. Dijo, vamos a celebrar. Y la llevé a la posta. No, a la taberna. Se tomaron unas chabelas y todo. Entonces ya todo muy bien. Le compré unas cositas. Ahí están los videos. Y de repente me empezó a decir unas cosas horribles. Pero eso no lo puse. Esos son los videos que pongo yo en YouTube. Que no los pongo en Facebook. Porque muchas malas palabras. Entonces esos arranques que le da es porque... Por algo. Yo tengo mi idea. Tengo mi... Si te dicen algo, vamos a poner a ti algo. Tú le estás dando vueltas y vueltas. Si sacas convulsiones. Si sacas esto, sacas esto. Y ella es lo que trae. Y le meto a uno de más y de más y de más. Y te va a dar mucho dinero. Y luego ella con su medicamento. Con lo que lo llevó. Y luego algo ella. Todos le revientan la cabeza. Por eso se pone así. Ahora. Fuimos a la chabelas. Se tomó una. Y yo me tomé una. Fue todo. Pero bueno. Ok, amigos. Nos vemos. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cristina, nos vemos. Saludos a mis hermanos y a mi hermana. Sale. A mi madre, Juanita. Y a Susana. Ok. Que peguen.